¿Qué es la política ambiental? ¿Qué es la política ambiental? Que obviamente es una mínima, o como alguna parte de la oposición dice maquillaje, pero es cierto, ese maquillaje es quitarle el olor para que los ciudadanos no sufran y para que los turistas no sufran ese olor. Y en este caso, bueno, el color del lago que no vamos a poder evitarlo, pero por lo menos en los sectores donde nosotros, digamos, del área nuestra, evitar que se nos vaya de las manos. Bueno, para eso está trabajando la gente de la dirección de ambiente, está trabajando acá Mónica Martínez, la directora de ambiente, justo con Luis López, que es el coordinador de toda esta mecánica que se está trabajando. Así que ellos le van a poder contar bien, con mucha mayor precisión que yo, qué es lo que se está haciendo y las consecuencias de ello. Bueno, Mónica, como decía el ingeniero, se está trabajando aquí con maquinaria. Cuéntanos un poquito qué es lo que se está realizando específicamente. Bueno, nosotros trabajamos en dos instancias, podemos decir, en la instancia de prevención, fundamentalmente a través del control de los volcamientos y a través de la limpieza de todo lo que es la costa del lago, de los residuos, y con la instancia de mitigación. En la instancia de mitigación, lo que hacemos diariamente es comenzar con un monitoreo de toda la costa para ver cuáles son los puntos que se encuentran más afectados y en función de eso desarrollamos una logística para ir a través de redes produciendo la extracción mecánica de las algas, de las cianobacterias. Y lo hacemos apoyados por el gobierno provincial a través de camiones desobstructores que permiten extraer fundamentalmente la alga y llevarla luego a su deposición en el centro ambiental donde tenemos preparada una fosa tal fin. ¿En qué punto se están realizando? Bueno, se están realizando, en este momento estamos en el punto más neurálgico, más conflictivo, donde diariamente estamos desarrollando este proceso. Tiene que ver con el movimiento del río y del lago en este punto en particular y de tener en cuenta el tema del clima, del viento que va influyendo para determinar cuáles son los lugares. La costa es un lugar particular donde se manifiesta mucho más fuertemente la presencia de las cianobacterias y todos los puntos de fricción, podemos decir así, donde encontramos actividades que se desarrollan sobre el lago, sobre esos puntos actuamos con mucha más celeridad y con más frecuencia. ¿Hay mucha presencia de cianobacterias? Es un proceso normal, natural, que tiene el embalse, que por suerte este año, por cuestiones climáticas, se ha manifestado de forma muy tardía. Ese proceso se da en forma natural y como lo estamos, a través de esta acción, controlando y lo estamos extrayendo, no se ha manifestado de forma mucho más fuerte. Mónica, con respecto a los líquidos locales, ¿la gente está haciendo denuncia? Sí, nosotros tenemos denuncias permanentes de los vecinos, además nosotros monitoreamos de forma permanente, sobre todo la zona de la costa, y en eso los vecinos colaboran muchísimo con nosotros porque permanentemente nos van marcando los puntos donde hay volcamientos clandestinos sobre la vía pública. ¿Son muchos? Son muchos. Podemos decir que hay un problema de falta de conciencia del vecino en algunos casos y en otros mucha conciencia, por eso nos informan y nos tienen al tanto permanentemente para que nosotros podamos actuar. ¿Cómo actúan en estos casos? Bueno, tanto la dirección como las áreas de seguridad urbana, la gente de inspectoría general, son los puntos que nosotros activamos para que se desarrollen acciones, tanto las actas como en algunos casos también las clausuras. ¿Dónde puede denunciar la gente? Bueno, puede hacerlo a través del 147, sino también directamente a la dirección, acercarse, estamos ahí en linearse, al frente de la municipalidad. Además de esta actividad en particular, ¿se están evaluando otras acciones? Bueno, nosotros ya estamos desarrollando hace bastante muchas otras acciones que se vienen pensando, diríamos, desde 2011 en adelante. Entre ellas, el laboratorio que permite monitorear permanentemente el agua, que lo tenemos conjuntamente con el INAH. Esa es una actividad que venimos desarrollando en el último tiempo con mucha más fuerza. Por otro lado, estamos con otras plantas que nos ayudan, los camalotes, a competir con las algas y entonces desacelerar el propio proceso de las cianobacterias, que son las que tienen esta manifestación de color verdoso y que en el caso de que sigan su proceso de crecimiento, tienen ese otro tono azulado y luego pueden llegar a liberar olor. Nosotros vemos ahora que el olor, por ejemplo, está controlado y eso responde a que no le estamos dando todo el tiempo a la alga, todo el proceso que debiera desarrollar, la estamos desplaciendo antes.